El turno ahora es para un gran maestro reconocido aquí en la ciudad de Santa Marta, César Gómez Vizcaíno, él es un gran gestor cultural, un artista, afortunadamente en los últimos años ha tenido los achaques de salud, pero pronto lo vamos a tener recuperado, entonces él ha sido impulsor por el festival de pescaditos, un cartés, y bueno, César, cuéntenos por favor a los amigos cómo se siente, a ver, un saludito por ahí a todos los amigos de... Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, cuéntenos un poquitico del carnaval de pescadito, con unas palabritas... Está bien... Invitemos a los amigos para que vengan al carnaval... Todo bien, todo bien, cuéntenos... ¿Hasta cuándo nos vamos a poner bien, César, pronto? Sí, sí... Amigos, si no tenemos, Dios nos va a tener con vida, pronto se van a recuperar... Bueno, muy bien... Y ahora tocale para que... Sí... Me guste sabor... A ver, un toquecito aquí para que... César se los anime a... Estar pronto bien alegre... Una grabadora... En la tierra, Morena... Te digo... Dij noarden Stegebao, Un encárgarías chaseado... Un cargamento grande... ...de gol, a vagón... la pogón de gol, a vagón... Gakan, gakan, yai, TIME Canta, no llore Porque digan que no se alera sin tirito lloro tú a solen Gakan, yai,何o llore Porque digan que no se alera sin tirito lloro tú, lloro tú a solen Allá que salientan los corazones, el sabidurismo Allá que salientan los corazones, el sabidurismo Corazones, señores, señores Las manos de abono del palomar Señores, señores Las manos de abono del palomar Olor, 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 olor Las manos de abono del palomar Olor, 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 olor Olor, 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 olor Olor, olor, olor Olor, olor, olor Olor, olor, olor ¡Bravo! Ahí está, ahí está El sabor, el sabor, corista Runguero, músico y de todo Así que pronta recuperación Para el amigo César Gómez Vista Y no tenemos Larga vida play Ahora vamos a tratar de hacer Un pequeño ejercicio De ilustrar a los amigos Que nos ven desde otros países Y del interior, etc. ¿Qué es eso de Guacherna Samaria? Pero desde el punto de vista De la ejecución instrumental técnica Entonces la organología O sea, los instrumentos Que intervienen para la ejecución De la Guacherna Son los tambores Interno comer Aquí tenemos Muy parecido Y cumple el rol de llamador Entonces, esta música está. En compas de Dos cuartos, o dos medios Esta música no está. En tres cuartos, no es vals Ni pasillos Ni bambupo Ni está chachachuchachuchuchú Este tambor acentúa el segundo y el cuarto tiempo Hay muchas formas de tocar Entonces maestro por favor ¿Cómo sería un golpe del tambor llamador? Este es el pulso Entonces vamos a observar Que aquí en Santa Marta Esa es una característica que no vemos En los cumbiaeros en el banco Ni los gaiteros que tocan con ambas manos Este es el tambor, el golpe del segundo y del cuarto Y este va marcando a tiempo con unas variantes Este es el pulso del tempo Muy bien El determina el tempo, la veracidad, la agudita Ahora vamos al tambor alegre ¿Cierto? O replicador ¿Cómo le llaman? ¿Alegre o replicador? Replicador le llaman aquí Bueno, con unas partes le llamarán curulado ¿Curulado? Antes la llamábamos hembra Hembra macho Sí, y también quiero hacer algo Te lo dije cuando me ocurre La intervención a mí ¿Eguayena o tambora sanario? Ok, ok Está bien Entonces, vamos a hacer un golpe básico Básico ¿Dónde? Con algunos revuelos Repiquen Como ustedes le llaman Ah, variantes Ok, variantes de lo que llaman tambora O guachierna sanaria Actualmente Conjuntamente con el tambor alegre Y ahorita hacemos la intervención De la tambora alegre Por parecita Prego Entonces Vamos Vamos adelante Este es el tambor alegre Entre otras, ¿no? Ahora Vamos con la pincantia Como El grande de la huachierna que no es guache Que va al respecto del golpe del llevador Ok Bache con guache No sé que la base de la huachierna Ahora viene la tambora Vamos a hacer un golpe de la huachierna Aquí hay algo muy particular en Santa Marta Esta tambora que se toca en la huachierna Viene del complejo de la cumbia Pero en la cumbia Usualmente en el banco Magdalena En el Atlántico En Barranquilla En Soledad Etcétera Los cumbianveros No es que reparta mucho Sino Marcan el paliteo Y en el segundo compás Hacen una situación en el cuarto tiempo Es decir Tan, kiti, tan, kiti, tan, kiti, tan, kiti, tan, tan Esa es la base de una cumbia Entonces Vamos a tocar una base sencilla No huachierna Sino como si fuese una cumbia ¿Ok? Pero con el llamador Para que ellos vean Y ustedes se van a dar cuenta Cuando estamos haciendo un poquito de pedagogía En el caso Y Pero en Santa Marta Le han agregado Otros toques Otros acentos ¿Ok? Y eso es lo que caracteriza A la huachierna samaya Que No podríamos decir Que la huachierna Es Ni O sea O sea Podría tener influencias De lo que En los bailes cantados Le llaman Chalupa ¿Sí? Porque Esto es propio de De la gaita Del porro De gaita De la cumbia O sea De la música De Pin Pin Bueno El chandella va a ser Esos octavos Esos octavos Otros complejos Esto sí Creo yo Que tiene influencias De lo que En los bailes cantados Le llaman Chalupa ¿Por qué chalupa? Porque tiene este golpe Ese es muy típico De lo que llaman Chalupiao Que es del complejo De Mujerengue Chalupa Y fandango Son tres Llaman por allá En una zona De los neos Y con su revuelo Pero la tambora Samaria La tocan es aquí Así Nada más O sea Que el de la tambora Va comiendo Va repartiendo No es que toquen Una cumbia sencilla De Pum Pipi Pum Pipi Pum Pipi Pum Pum No Pum 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 tengan un referente de que es una tambora samaria y cada uno pues sacará las conclusiones no hay una sola forma de tocar la uva cierna ahora otros se tocan rápido un poco más agresivo todo depende de la velocidad porque como le decía al principio la música es algo diferente que se tocan por lo que no se va a matar todos bueno amigos estamos en un excelente restaurante aquí en el barrio pesca y todo en la ciudad de santa marta convivian su administradora que nos ha abierto sus puertas para sostener este diálogo entonces por favor invite a colombia los amarillos al mundo bueno abrirle las puertas no solamente a los amarillos sino a todo el mundo a conocer la magia de pescaditos aquí en nuestras instalaciones cultura gastronomía colores y sabores van a encontrar en este lugar entonces vengan y viva la experiencia de un barrio que tiene mucho para contar cómo se llama el lugar pescado nos encontramos en la calle 7 el número 983 pueden contactarnos en nuestras redes sociales y encuentran toda la información para que puedan estar en este lugar recordemos a los amigos gastronomía de madre costeña samaria del magdalén y el caribe nos van a encontrar comida típica casera pero hecha un nivel más gourmet entonces lo esperamos en este lugar lo que quieran comer calle y puré toda esa comida bonita mario bonito tierra etcétera aquí lo esperamos de pronto también acá la música típica y música típica y musical así que ya saben que están en bogotá en cualquier parte vivian nos espera aquí nos esperamos